Ahora en Radio Pancenú, vienen treinta minutos de controversia y debate. Aquí, nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantean y con nadie. Inicia el debate de las siete de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Este es el debate de las siete de la mañana por Pancenú. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. Siete de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida a una nueva edición de Debate 7M con Antonio Sánchez Jr. y Gustavo Santiago. Hoy le hemos tendido invitación al comandante de la policía en el departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas. Hay temas de seguridad para el departamento que valen la pena analizar. Todavía no ha hecho presencia en nuestros estudios, tampoco se ha excusado. Esperemos que no pase como el de la policía metropolitana, el que se fue, que le bailó el indio también a este programa. Sin embargo, quiero dejar en claro que para el caso del departamento de Córdoba vale la pena analizar varias situaciones. Ayer mismo, la autoridad policial advertía que se trataba de un sistema extorsivo que en el municipio de Tierra Alta estaban adelantando a la Bacrín para atemorizar las estaciones de servicio, las denominadas gasolineras, y que le estaban exigiendo cerca de 60 millones de pesos a los dueños de cada una de las estaciones de servicio para dejarlas funcionar. Desde ayer mismo y en una reacción de la autoridad, salieron a atender la situación y afirmaron que a partir de este momento quedan bajo la protección de los cuadros de seguridad que ha implementado tanto la policía y reforzados por el ejército. Situación para analizar. ¿Debe estar Córdoba entonces militarizada en cada esquina? ¿Cuál es el nivel de riesgo que corren hoy quienes se negaron a pagar esa vacuna y con justa razón? Para no patrocinar a esos ilegales. ¿Cuál va a ser la garantía para el establecimiento comercial, para las estaciones privadas, públicas, en municipios como estos? ¿Cuál es la verdadera realidad de toda esta situación en el sur del departamento de Córdoba? Porque para el caso del municipio de Tierra Alta, más allá de que se le haya querido bajar el tono al tema, que además sigue siendo, repito, delicadísimo, vale la pena señalar que en el caso de Tierra Alta hay un temor generalizado, silencioso, en el que todos, por obvias razones, temen por su vida, en el que todos esperan no estar involucrado, ni verse involucrado en una balacera o en cualquier tipo de incidente que se pueda presentar. Pero también vale la pena señalar que para el caso del municipio de Tierra Alta hay expectativa para que se ponga, como se ha venido haciendo, y eso sí tenemos que rescatar por parte de las autoridades, poner tras las rejas a quienes están en esta situación. Y lo digo porque la misma comunidad, desde ayer, está enviando información a los distintos medios de comunicación de lo que podría tratarse de un paro armado que fue desmentido por parte de las autoridades. Que se trata más de una estrategia por parte de los grupos armados ilegales, en este caso las bandas criminales, para amedrentar y generar el caos. Otros analistas de seguridad precisan que podría incluso haber ocurrido una intención por parte de las organizaciones armadas ilegales en el sur del departamento de Córdoba de reaccionar frente a los últimos golpes certeros que les han dado al capturarle a varias de sus estructuras, jefes y mandos medios. El ejército y la policía, además de desplegar un sistema de seguridad sobre la misma área, hoy están garantizando, o por lo menos así le han informado a las estaciones de servicio que abran sin ningún tipo de problema. Pero todavía no han tenido un respaldo pleno en el sentido del convencimiento de ese sistema de seguridad para el caso del municipio de Tierra Alta. Temen, entre otras cosas, que sea una situación coyuntural y por eso quiero saludar a esta hora de la mañana en los estudios de Montería Radio 38 grados, vía telefónica al coronel Carlos Vargas, que es el comandante de la policía en el departamento de Córdoba. Coronel, muy buenos días. Muy buenos días. De antemano les pido excusas. Nos tocó atender una situación especial en las horas de la mañana, pero aquí estamos atentos precisamente a escucharlos y a transmitirles la información que ustedes consideren pertinente. Coronel, para el caso del municipio de Tierra Alta y estos amigos de las estaciones de servicio, lo que están diciendo hoy es quién nos garantiza que después que consideren que haya pasado el susto, la amenaza, no vaya a haber una retaliación por parte de las bandas criminales que los han amenazado a conserrar sus negocios por no pagar esas vacunas de 60 millones de pesos. No, para nada. Mire, nosotros desde ayer estructuramos todo un plan de seguridad para el municipio de Tierra Alta. Ayer se realizó un consejo de seguridad municipal allí en la población y a nivel departamental se desarrolló otro consejo departamental de seguridad presidido por el gobernador del departamento de Córdoba. En esas dos instancias máximas para determinar custos de seguridad para momentos coyunturales como el que se vivió en las últimas horas en Tierra Alta, se determinaron, digámoslo de manera inmediata, una seguridad permanente sostenida a estas estaciones de servicio que están sufriendo, entre comillas, una amenaza extorsiva por parte de estos delincuentes de la banda criminal Canousuga y se está haciendo un trabajo de inteligencia ojo cubierta en la población para obviamente estar haciéndole un seguimiento, un control a la normalidad que en el municipio está reinando desde el día de ayer. Yo tengo que decir que no ha habido ninguna situación especial, ni ha habido ningún paro armado, ningún cierre de establecimientos. Todo está normal y le estamos garantizando a la comunidad el formal desarrollo. Decir a la comunidad que confíen en su fuerza pública, que confíen en su policía nacional, en su ejército nacional. Nosotros estamos precisamente para brindarles a ellos esa confianza que les permita ejercer con normalidad sus actividades. Entonces, esa es la situación. Hoy amanece el departamento sin ningún reporte especial de novedad, de alteración en materia de orden público, de alteración social y esperamos obviamente que ya de cara a la Semana Santa lo que necesitamos es que el departamento, los municipios, activen su desarrollo económico porque es una época especial del año en donde muchos turistas van a llegar al departamento de Córdoba y se requiere de la máxima infraestructura del departamento en materia económica para que se puedan atender a todos los turistas y todo esto que se ejecuta normalmente en esa época de Semana Santa. Coronel Vargas, ¿la inteligencia de la policía les ha permitido determinar quiénes son los directos responsables de estas amenazas? Hay un delincuente conocido con el alias Demetra que tiene su área de injerencia de afectación criminal en el Bajo Cauca. Esta persona, sobre la cual incluso hay orden de captura vigente y por la cual ayer se determinó un ofrecimiento de pago de recompensa hasta de 50 millones de pesos. Casualmente hoy vamos a hacer la divulgación oficial de ese pago de recompensa, de esa solicitud de búsqueda de este delincuente. Vamos a entregar más de 3.000 volantes en la región del San Jorge para que cualquier persona que tenga información sobre la comunicación de este delincuente se pueda ganar estos 50 millones de pesos y de esta manera también nos ayude precisamente en ir desmantelando las estructuras de delincuentes que se han venido sintiendo acorralados. Acorralados ante el agobio de la fuerza pública de las últimas operaciones que se han hecho no solamente en Córdoba sino en el Eurado Antioqueño y en el Bajo Cauca y que los está obligando a ellos en medio de la afectación económica que han tenido sus finanzas a recurrir nuevamente a la extorsión, a la presión para tratar de capitalizar algún recurso para seguir cumpliendo sus actividades criminales. Se están desplazando por corredores entre el Bajo Cauca Antioqueño la subregión del San Corre Cordobés y el Alto Sinú para tratar de evitar la detención por parte de las autoridades. Coronel, ¿qué información tienen? ¿Por dónde anda este alias Metra? Sí, ese alias Metra se ha estado desplazando entre Nechí, Caucasia, Cáceres, Tarazá, ha hecho incursión a la región de San Jorge por el sector de Ayapel, La Partada. Hay una búsqueda focalizada en esa zona por eso vamos a hacer la entrega de estos volantes extendiendo incluso la divulgación del pago de recompensa por este delincuente hacia el Bajo Cauca. Incluso diciéndole a la gente del Bajo Cauca que se paga la plata incluso si se captura en la región del Bajo Cauca Antioqueño porque este es un delincuente que ha afectado no solamente al departamento de Córdoba sino al departamento de Antioquia en el Bajo Cauca. ¿Alias Metra quién es? ¿Coronel, de dónde proviene? ¿Fue paramilitar? ¿Fue guerrillero? Este es un delincuente que fue integrante de las FARC es un delincuente que hizo luego mutación a los grupos de autodefensa luego se vincula a delinquir en la banda criminal clanúsuga es un delincuente nato una persona que muta de organización en organización obviamente buscando su beneficio personal a través de actividades criminales. La radiografía del tema de producción de coca que es finalmente donde se están nutriendo las bandas criminales coronel, ¿qué radiografía podemos hacer en el departamento de Córdoba? porque entiendo que le han cercenado prácticamente los caminos a las mismas bandas. Pues claro, mire, el departamento de Córdoba en este momento de acuerdo a la última medición CINCI que es la medición oficial que se hace para saber el número de hectáreas de hojas de coca sembradas en una región, en un área determinada señala que en el departamento de Córdoba tenemos 489 hectáreas de hojas de coca sembradas precisamente en la región del San Jorge en el Nudo de Paramillo de Límites con el departamento de Antioquia lo que es la Reserva Natural del Parque del Nudo de Paramillo estas 478 hectáreas es lo único que resta por erradicar de coca en el departamento de Córdoba ustedes recordarán que incluso en el año 2010-2011 llegamos a tener más de 3.000 hectáreas de hojas de coca sembradas y en el 2008 se llegaron a tener más de 5.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en los últimos 10 años y en los últimos 3 años la disminución ha sido casi del 80% y esto obviamente es coherente con el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional la Fuerza Pública, la Policía Nacional en erradicar la hoja de coca la siembra, la hoja de coca porque obviamente esto es el insumo para que los grupos al margen de la ley no solamente la banda criminal Canunduga sino las mismas FARC estuvieran beneficiando económicamente para incrementar las acciones delincuenciales eso es ahí, precisamente ahí en lo que usted me está preguntando está la coherencia y la correspondencia de por qué estos delincuentes al haber afectado sus finanzas que han surtido, digámoslo, un revés a través de la comercialización de la hoja de coca por lo que estoy señalando y también en el tema de la minería criminal en donde también se ha venido afectando a través de operaciones incautación de maquinaria amarilla captura de personas dedicadas a la minería criminal obviamente están recurriendo a una modalidad tan perversa tan dañina y además tan, digamos, de trayectoria criminal en el departamento como es la extorsión por eso estamos trabajando de la mano con las otras agencias del Estado para neutralizar y cerrar el paso a estos delincuentes seguir capturándolos, seguir neutralizándolos y obviamente seguir generando confianza en la comunidad que es lo que estamos esperando Coronel, estos sistemas en cadena del tema del narcotráfico no solamente son esas cuatrocientas y tantas hectáreas sembradas también hay laboratorios porque para eso las siembran y también deben haber centros de acopio identificados plenamente en las subregiones Los laboratorios para el procesamiento de base de coca en la zona de Nechí, Caucasia, Tarazá, Cáceres y de allí estarían saliendo por diferentes rutas y una de esas rutas pues hace tránsito por el departamento de Córdoba usted bien sabe que nosotros tenemos 129 kilómetros cuadrados de playa, de zona costera que en algún espacio donde estos hay vulnerabilidades por donde estos delincuentes podrían estar sacando estos cargamentos de droga pero ustedes ya han dado cuenta también de las incautaciones de droga que se han hecho los controles en las vías han sido cada día más intensos más sostenidos más efectivos no solamente por parte de la Policía Nacional sino también los controles en la zona marítima por parte de la Armada Nacional las incautaciones que ha hecho nuestra Armada Nacional en Altamar de alijos de coca pues obviamente también ha perjudicado las finanzas y el desarrollo normal de las actividades criminales de estas organizaciones estos delincuentes obviamente en la medida en que se les van cerrando espacios para la captación de dinero pues están buscando otras alternativas eso es cíclico y obviamente nosotros tenemos que estar también como se dice buscándoles soluciones a las necesidades en materia de seguridad y convivencia de todos los habitantes del departamento de Córdoba Coronel podemos concluir Córdoba produce coca el Bajo Cauca se la procesa y luego por nuestras mismas rutas atravesando el departamento de Córdoba están intentando sacar la droga es más o menos así sería como el panorama pero obviamente lo que sí hay que dejar claro es que el tamaño de la cadena de producción de comercialización y de transporte se ha disminuido ostensiblemente por todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por todo el trabajo articulado que ha hecho la fuerza pública y esto obviamente es evidente precisamente en el número de hectáreas que se han disminuido el cultivo y el número de toneladas de coca que se han incautado Coronel de cambio de tercio Luis Felipe Patrón ganadero asesinado en el departamento de Córdoba durante el día de ayer vereda el cielo en el denominado triángulo de la muerte en el zona rural de municipio de Planeta Rica en zona colindante con Montelíbano y Puerto Libertador ¿qué información hay? No, estamos investigando hay una versión importante de uno de sus empleados de la finca que nos da unas descripciones de unas personas que nos da información de cómo ocurren los hechos hay unos aspectos que obviamente forman parte de la reserva de la investigación pero como en muchas otras ocasiones esperamos esclarecer este homicidio con la captura de los actores del hecho hay situaciones particulares que nos llaman poderosamente la atención dentro de la forma en que se ocurre el homicidio y los eventos anteriores al hecho entonces estamos trabajando estamos haciendo un esfuerzo hay que esclarecer este caso y darle los resultados esperados a la familia precisamente del ganadero y también a la comunidad en general como estamos hablando del denominado y entonces conocido triángulo de la muerte coronel en esa zona hay temor de saber si es un hecho de una actuación delincuencial de bandas organizadas armadas ilegalmente o se trata de un tema personal o de alguna retaliación familiar el escenario que sea es un homicidio que debe ser esclarecido no deja de ser menos grave que lo haya cometido una persona que no integra una banda criminal o como lo hubiera cometido una banda criminal tal cual es la misma situación y merece toda la atención por parte de nosotros la policía nacional de la investigación del canto coronel esa área del departamento de Córdoba está siendo patrullada por ustedes o por el ejército ambas instituciones el ejército nacional tiene en la zona unas bases de patrullaje adelantadas la policía nacional también a través de la reacción ganadera y el grupo encarace también patrullajes en la zona y los comandantes de estaciones de distrito que están cerca el comandante de planeta rica y las estaciones cercanas pues también atienden los requerimientos de materia de seguridad y convivencia en la región es un hecho aislado lamentable por demás pero pues no digamos lo que es la constante de que estén ocurriendo estos hechos yo tengo que decirle a ustedes por ejemplo la disminución del homicidio en el departamento de Córdoba en un 40% al día de hoy las muertes violentas en el mes de febrero también hasta el momento van en disminución comparativamente con el año anterior o sea que estos indicadores también hay que mirarlos en todo su contexto son hechos que se presentan lamentablemente vuelvo y lo digo yo no quisiera uno tener que estar reportando estas situaciones pero igual son eventos que se presentan y hay que esclarecer tiene usted a la memoria y más o menos desde que época no se presentaban asesinatos en esa área mal denominada triángulo de la muerte coronel no pero no le denominemos eso así porque pareciera que estuviéramos hablando de un escenario escabroso no no tengo la información acá es una aquí de la mano pero pero estamos investigando la situación hay que transmitirle tranquilidad y confianza a la comunidad yo le hago referencia y hagamos un paréntesis coronel a la comunidad eso lo denominaron el triángulo de la muerte cuando en su momento hubo una sangrienta toma y lucha de poderes por parte de grupos armados ilegales y cuando llegaron las autodefensas y trataron de posicionarse si yo se yo se pero son escenarios pasados Córdoba no puede seguir viviendo del retrovisor recordando esos hechos tan lamentables porque se estigmatiza la historia y la evolución del departamento de Córdoba yo he insistido mucho en eso con el propósito de desvirtuar las realidades que a veces se presentan pero si les digo a los cordobeses hombre por Dios valoren lo que tienen lo que hemos avanzado a nivel central se mira mucho a veces con lupa esos eventos anteriores y si nosotros nos estamos recordando con no solamente con afirmaciones semánticas como esa y subliminales obviamente para la gente que se imagina que en Planeta Rica lo que hay allá es una zona de masajes y de muerte y desolación no hombre hay que yo les pido también el favor que no miremos con lupa todo eso porque es que hacia atrás hay cosas lamentables en el departamento que a todos nos duelen y nos afectan pero de cara a lo que hemos logrado a un departamento en donde hay 10 municipios este año donde no hay un solo caso de homicidio presentado este año donde en el contexto nacional los indicadores y hablan que hay tres municipios de Córdoba que tienen las tasas más bajas por 100 mil habitantes este año y el año pasado por muertes violentas en donde hemos logrado posicionar al departamento en un sitio que favorece precisamente la disminución de los domicilios ponernos nosotros a remover esos eventos anteriores no es bueno no es positivo lo digo con toda sinceridad y especialmente por el cariño que le estoy cogiendo a esta tierra y le tengo a los cordobeses coronel fue asesinado Luis Cabrera Villadiego ese fue en el municipio de Montelíbano también es un caso que estamos son dos casos que se presentaron en las últimas horas y estamos también ahí investigando alguna relación con bandas criminales el señor no tengo digámoslo no estamos por ahora con información puntual sobre eso y estamos trabajando hay unas reservas ahí también que hay que tener mientras se chabuca toda la investigación con la víctima ley coronel aunque no es de su resorte porque son órdenes judiciales que vienen precisamente manadas de la dirección nacional de la fiscalía luego de un proceso de investigación que información se tiene para claridad de los oyentes frente a la detención de un familiar del magistrado Jorge Pretel una persona que aparentemente no tiene nada que ver con los procesos que sigue el constitucionalista desde la ciudad de Bogotá pero que fue detenida en las últimas horas en el municipio de Ciénaga de Oro mire yo la verdad como no conozco el procedimiento no lo hicimos nosotros y no tengo digamos la información que me permita a mí hacer digamos los comentarios además tengo precisamente hacer alguna alusión al hecho porque vuelvo y les señaló no conozco la razón las causas y el procedimiento como está pero ya fue enviada a la ciudad de Bogotá no sé no sé porque son procedimientos autónomos que hace la fiscalía a través del CTI ellos obviamente son los que manejan sus tiempos sus espacios y los mecanismos de movilización pues coronel hablemos de otro tema y es la forma de seguridad para el caso de Semana Santa y usted bien lo planteaba a través de estas ondas gercianas cómo se iba a desplegar por los diferentes municipios el tema turismo etcétera etcétera especialmente sobre el tema San Antero que es quizás uno de los más visitados que tiene Festival del Burro que tiene una gran cantidad y una gama de atractivos turísticos para esta Semana Santa que también ha sido un punto que en su momento fue un flagelo allí también de extorsiones con la Armada Nacional hay trabajo conjunto para evitar este tipo de situaciones y garantizar plena seguridad y movilidad a los turistas totalmente la Semana Santa es una etapa una época especial del año no solamente por la importancia religiosa que tiene para los católicos sino también para muchas familias que aprovechen estos días de descanso para disfrutar de unos esparcimientos y unos días de diversión sabemos que hay mucha gente del interior del país que viene a visitar el departamento de Córdoba especialmente la zona costera las playas de San Bernardo Moñitos vienen aquí a hacer un recorrido y otros estarían pasando transitoriamente por los corredores de movilidad hacia el departamento de Sucre estamos desplegando todo un dispositivo desde casualmente desde el mismo día de hoy porque ya este fin de semana se empieza a presentar una movilidad por las carreteras del departamento de Córdoba y hemos focalizado nuestro trabajo básicamente en tres ejes de atención sitios de celebración litúrgica asistencia masiva de peligreses presencia de la policía nacional activo garantizando seguridad y convivencia en estos eventos presencia física activa también en las zonas de recreación de playa especialmente en el departamento de Córdoba y lo tercero seguimos agenciando unos controles especiales en las cabeceras urbanas y rurales en donde sabemos que van a estar presentes algunas personas que están haciendo desplazamientos desde el urbano hacia lo rural y están dejando sus casas sus residencias y la zona bancaria y comercial unos días solo mientras pasan esos días de fiesta de semana santa o sea pues que no solamente la policía nacional sino que hay un compromiso también de otras instituciones como la hermana nacional como nuestro ejército nacional para poder trabajar de manera interinstitucional y activa y garantizarle a todos los cordobeses y a todos los colombianos porque no decir lo que van a estar pasando por las carreteras del departamento de Córdoba unos entornos muy buenos de seguridad y convivencia generando la mejor percepción que es lo que estamos esperando y la mejor imagen del departamento de Córdoba coronel para finalizar es que me están preguntando por el interno que le trafiere esta pregunta es cierto que las denominadas organizaciones criminales llámese como se quieran llamar están reclutando jóvenes incluso de municipios de otros departamentos para cometer fechorías venir al departamento de Córdoba cometer asesinatos y sacarlos rápidamente para evitar la acción de la autoridad y ponerlos a buen recaudo ¿qué información tienen al respecto? no, no, no la verdad nosotros no tenemos información al respecto frente al reclutamiento forzado de menores por grupos al margen de la ley pues esta es una situación digamos que no es desconocida en algunos momentos se han presentado estos hechos a veces lamentablemente tampoco se denuncian o sea que ya no se conocen como las cifras objetivas sobre el fenómeno pero frente a esto que usted me está diciendo no tenemos ningún elemento de información puntual que señale esto lo que sí le puedo decir es que los delincuentes son mutantes hacen trasumancia de un departamento a otro nosotros hemos conocido de casos de organizaciones delincuenciales que han venido de Sucre al departamento de Córdoba y viceversa de Córdoba van a Sucre o del departamento del Atlántico o de Barranquilla la ciudad de Barranquilla llegan a la ciudad de Montería a cometer acciones delincuenciales pero desafortunadamente hay una policía nacional hay un solo propósito de unas solas políticas y unas solas estrategias también para confrontar este tipo de modalidades delincuenciales y trabajamos muy de la mano con los otros departamentos de policía pues coronel no le quito más tiempo y gracias por aceptar este minuto muchas gracias feliz mañana no a ustedes feliz día para todos ustedes un abrazo y desearles a todos los oyentes una feliz semana santa que disfruten y que aprovechen estos días de sano esparcimiento para que estén con sus familias para que estén en unos espacios de meditación y de tranquilidad y para eso pues la fuerza pública y la policía nacional va a estar dispuesta para garantizar todo ese propósito es el comandante de la policía en el departamento de Córdoba el coronel Carlos Vargas en vivo por debate 7M a través de Montería Radio 38 grados y Radio Pancenú Gracias por ver el video